Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Tenemos una imagen muy romántica de Moisés. Pensamos que Moisés fue el hombre de la gran humildad, pero vamos a darnos cuenta que también cometió muchos pecados y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. Bienvenidos. Un saludo muy cordial para todos. Bienvenidos a nuestro programa bíblico Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Un saludo muy, muy especial de parte de todo este equipo de comunicaciones de la diócesis de Armenia. Estamos estudiando en este tiempo el Pentateuco, los cinco primeros libros de la escritura. Vamos hoy a estudiar un libro que es fundamental, el libro de números. Si ustedes miran sus Biblias, es el cuarto libro de la escritura, números. ¿Por qué se llama números? Precisamente porque si ustedes lo van a leer de principio a fin se van a encontrar con muchas precisiones numéricas, muchísimos censos, muchísimos datos, muchísimas leyes. Precisamente por eso se llama números. Pero los judíos lo llaman bemidbar, en el desierto. ¿Por qué? Estamos en el desierto. El libro de números narra todo lo que pasa. Le pasa a Israel entre el monte Sinaí y entre la tierra prometida. Estamos en el desierto donde la gente en el día se muere de calor y en la noche la gente se muere de frío. Por eso Dios pone en medio de su pueblo una nube de agua en el día para que se refresquen y en la noche una nube de fuego para que no mueran de frío. Un libro estupendo, un libro maravilloso. Esos bandidos, esos que salieron de Egipto como esclavos fugitivos se constituyen ahora en el libro de números en una nación santa, en un pueblo santo, en un pueblo consagrado al Señor. Pero no hay una historia perfecta. El libro de números tiene un punto negro. ¿Cuál es el punto negro del libro de los números? La palabra rebeldía y la palabra murmuración. Están murmurando, están en el desierto, le claman a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si estábamos mejor allá comiendo carne, cebollas, estábamos mejor siendo esclavos. Todo el tiempo van a estar añorando las cebollas de Egipto. Todo el tiempo van a estar añorando la tierra de la esclavitud. Muy interesante porque los rabinos que han estudiado el Pentateuco, la Torá, como la llaman ellos, dicen algo muy interesante. Para Dios fue más fácil sacar, fue más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto de Israel. Para Dios fue más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto de Israel porque Israel siempre añoró Egipto como tú y yo añoramos tantas veces el pecado. Dios a ti y a mí nos ha sacado de esclavitudes. Dios a ti y a mí nos ha sacado de pecados muy serios, de amarguras muy serias, de enredos muy serios. Y tú y yo estamos añorando el pecado. Estamos añorando esas situaciones de muerte en las que estábamos. Precisamente porque somos un pueblo de dura cerviz. Resulta que acá en el cuello están las cervicales. Un pueblo de dura cerviz es un pueblo que no agacha la cabeza. Es un pueblo testaduro. Es un pueblo que no se humilla. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo rebelde. Y por eso los rabinos hacen ese comentario tan interesante. Para Dios fue más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto de Israel. Naturalmente el libro de Números tiene toda una teología. Tiene todo un mensaje teológico. Por ejemplo, la salvación se realiza en un camino. No, Dios está haciendo contigo una historia de salvación. En ese camino hay desierto. En ese camino hay aridez. En ese camino hay crisis. Tú estás en crisis, pero Dios no está en crisis. Esa es la teología del libro de los Números. Dios nunca deja solo a su pueblo. Dios, a pesar de que tú y yo murmuramos, a pesar de que tú y yo renegamos de la historia, Dios no nos castiga. Dios no nos deja solos. Todo lo contrario, Él sigue con nosotros. Y naturalmente Israel tiene que decidir. En el desierto, en la crisis, tú y yo tenemos que tomar una decisión. O Dios o nuestros falsos dioses. Israel tiene que hacer una opción de vida. O servirle a los dioses paganos del desierto o servirle al Señor y heredar la tierra prometida. Y finalmente el desierto es un tiempo de purificación. Es un tiempo de maduración. ¿Qué tal si nos vamos ahora precisamente al corazón del libro de los Números? Vamos a abrir el libro de Números. He traído hoy una Biblia muy sencilla, la Biblia para el pueblo de Dios, de tal manera que podamos estar un poco cercanos en las traducciones. Vamos al capítulo 20. Estamos en el libro de los Números. El pueblo tiene sed. Llegan al desierto del Sin. El desierto del Sin, yo tuve la oportunidad de estar en ese desierto. Es un desierto, uno se imagina el desierto como montañas y montañas de arena. En el desierto del Sin no hay arena. Es un desierto lleno de cascajo. Es un desierto lleno de caminar. Es un desierto en donde no hay vida, como en los desiertos. Ellos llegan allá, tienen sed, los ganados están muriendo y le piden a Moisés, acorralan a Moisés. O nos das agua o te matamos. Si ustedes miran el capítulo 20, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que le dicen a Moisés, ¿para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar maldito? Un lugar en que no se puede sembrar nada, que no tiene viñas, ni higueras, ni granados y donde ni siquiera hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartan a la tienda, se van a hablar con Dios y Dios le va a dar una orden a Moisés. Aquí vienen los pecados de Moisés. Dios le dice, toma el bastón y reúne a la multitud tú y tu hermano Aarón. Delante de todos ordena a la roca que les dé agua y de la roca brotará agua para dar de beber a la multitud y a sus ganados. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor como se lo había ordenado y Moisés y Aarón convocaron a la multitud delante de la roca. Moisés les dijo a morrín, es decir, rebeldes, podremos nosotros sacar agua de esta roca y alzando el brazo hirió por dos veces la roca con el bastón y brotaron de ella aguas en abundancia. Bebió la multitud y sus ganados. El Señor dijo a Moisés y Aarón por no haber creído en mí, manifestando mi santidad delante de los israelitas, no llevaréis vosotros a este pueblo a la tierra que yo les doy. Palabra de Dios y alabamos Señor. Muy bien, vamos a meternos un poco en este texto. ¿En qué la embarró Moisés? ¿Cuáles son los pecados de Moisés? Generalmente los estudiosos nos han enseñado que el pecado de Moisés consiste en que Dios le dice que le hable a la roca, pero Moisés la coge a palo. Es verdad, vamos a ver por qué, pero el primer pecado de Moisés es levantar el bastón, ¿no? Levantar el bastón. Si ustedes miran Éxodo 14, 8, se dan cuenta que Moisés y el pueblo alzan la mano en signo de victoria. Ahora Moisés va a alzar la mano en signo de rebeldía y de rebelión. Dicen los estudiosos que se trata de un contraéxodo. ¿Qué significa levantar la mano? Significa tocar la boca de Dios, es decir, no dejar que Dios haga el milagro a través de su palabra, sino a través del signo soberbio de levantar la mano. Moisés no tenía por qué levantar la mano. Esto que ha hecho ha sido gravísimo. Levantar la mano en actitud de rebeldía y de soberbia. Ha tocado la boca de Dios. ¿Qué es tocar la boca de Dios? No dejar que Dios haga el milagro a través de su palabra. Ponerse él como signo de referencialidad. Soy yo el que con este gesto intencional voy a hacer el milagro. Y naturalmente hay publicidad en su gesto. Golpea la roca. Pero, ¿dónde está el verdadero pecado de Moisés? El verdadero pecado de Moisés es creerse mejor que los israelitas. En el fondo, un pecado de soberbia. Tú y yo tenemos una imagen muy romántica de Moisés. Nosotros pensamos que Moisés no tenía pecados y no. Allí su corazón se ha llenado de soberbia. Hay un midrash precioso que está en un libro que se llama Moisés contado por los sabios. Yo les decía la vez pasada que un midrash es una historia con la cual los hebreos explican la Torah, la Biblia. Ese midrash habla precisamente de eso. El verdadero pecado de Moisés, ¿cuál fue? Creerse mejor que los israelitas. Es tu pecado y mi pecado. Cuando tú y yo nos creemos mejor que los demás. Cuando por ser religiosos, cuando nosotros por estar en una iglesia pensamos que somos mejores que los demás y miramos a los demás por encima del hombro y nos creemos santos, perfectos. Ese es el verdadero pecado de Moisés. Moisés los llama amorrin en hebreo. Les dice rebeldes. O sea, Moisés se va contra el pueblo, los juzga. De alguna manera él se cree mejor que ellos. Y ese es el verdadero pecado de Moisés. Muy bien, pues esta es una breve introducción al libro de los números. Yo no pretendo acá hacer una introducción exhaustiva. Es muy difícil porque son libros muy amplios. Después vamos a volver sobre cada uno de los libros de la Biblia. ¿Qué me interesa ahora? Darles a ustedes un abre bocas, una breve introducción. Muchas gracias por estar con nosotros y por ver dabar la palabra de Dios más cerca de ti. Hasta una próxima ocasión.